Queridos y queridas colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente. Muchas gracias por sintonizar el canal. Tío Domingo. ¿Cómo estamos? Gracias nuevamente por acompañarme a hacer estos reviews. De nada, costeo. ¿Qué tal? Está bueno, ¿no? ¿Qué tal? Blood Orange. Puta madre, Juan. De Halloween. PRS Paul Reed Smith. Custom 24. Hollow Body. ¿Qué quiere decir Hollow Body? Qué hueca. Semi hueca en este caso, ¿no? Semi hollow, exactamente. Semi hollow body, solamente un F-hole. Cuerpo de caoba, tapa de arce ultra flameada, ten top, es decir, que no tiene en ninguna parte los dark spots, como dicen. Claro. Y en esta guitarra se puede ver mucho mejor que en las otras que hemos mostrado. La flama es realmente, la lama de la madera, la beta, es por toda la guitarra. Es una cuestión... Total. En vivo es como medio indescriptible. Es la raja. Es la raja la buena. Es la raja. Brazo de caoba, diapasón de East Indian Rosewood, de palo rosa del este de la India. Pajaritos Power Birds, 24 trastes, se ve ahí en el búho. Estos son de... Avalon. Avaloni. Así es. El brazo es un patrón bien especial. No es muy gordito. No es tan flaco tampoco. No es tan flaco. Es como justamente en el medio. Se llama pattern regular. PRS. PRS tiene el pattern vintage, el pattern white, el white fat, tiene el pattern thin. Este está justo en la mitad. Clavija Face Locking 3, radio de 10, escala 25, cápsula 59, 09. Sin cover en este caso. Sin covers, que se ven brutales y que suenan... Rica. Rica, 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 rica. Un sonido bien cristalino, con mucho armónico. Eso es la gracia de esta hollow body. O semi hollow. Y que imitan un poco ese sonido de la cápsula o la pastilla o el micrófono de finales de los 50. Una pastilla con poca patada. Digamos con poca impedancia, poca ganancia. Pero con mucho ataque en el muñeteo. Eso. Lampshade knobs. Cinco posiciones. Y para los amigos que les gusta la palanca... La vamos a probar hoy día, pú. A ver qué tal. Engel Metal Master. ¿Canal Link, tío, primero, Demo? Sí. ¿Eh? Démosle. Démosle. Eh... Puta, ya, con toda la negación detesta, me duro, eso me olvidó. Jajaja. 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 No, 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 no ¿Qué te parece en comparación una guitarra de cuerpo sólido? Bueno, mucho más brillante Como decís tú, el ataque es claro La cuestión tiene más armónico También Tiene su gracia, tiene su gracia sí o sí Habría que escucharla en volumen alto, en volumen de ensayo ¿Por qué? Porque dicen siempre que la guitarra, más las huecas completas que las semi hollow Pero tienden a acoplar a volumen alto Justamente, eso era un problema en los años 50 Con las 3-3-5, las 3-5-5, etc Que todos decían que claro Como es una guitarra hueca y los micrófonos Bueno, en este caso está en un bloque de madera Y también es semi hollow Entonces no pasa tanto Pero eso ya sería como buscarle la contra A una cuestión como Claro Perfecta Claro Está en la raja Está en la raja Y suena muy distinto Suena distinto Es un sonido Invito a todos los que puedan probar una thin line de Fender O una semi hollow Porque es una cuestión que como que Es bacán igual Es bacán Es bacán Es distinto Es muy distinto ¿Te acordáis de esa Tajima que probamos? Sí, sonaba llena de armónico Exquisita Exquisita también Sonaba mucho mejor que la blanca Me recuerda un poco a esa Pero esta es como más gordita Más bacán Es más bacán Es más bacán Es más bacán Y con distorsión, colegas, no se queda atrás Démosle Más bacán 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 Música Música Jajaja, ese mi menor con la octava, suena muy lleno Clarísimo Jajaja, ese mi menor con la octava, suena muy lleno, suena muy lleno, suena muy lleno, suena muy lleno. Música 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 A ver... Casi La guitarra acaba de salir de la caja. No está seteada ni nada, viene así de fábrica. Igual Paul Witt Smith las setean todas antes de salir. Igual se pegó un pique en avión de 12 horas de Florida. Música 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 hiper coma deportiva y esta cuestión para grabar una semi hollow suenan espectacular en la mezcla como que cortan perfecto mortal la la custom 24 semi hollow color blood orange ten top que les pareció colegas díganos en los comentarios si les gustó el color si no les gustó el color les gustó el sonido gracias domingo por ayudarme a hacer este review sigan a la banda de domingo en instagram sun band cl así es para todo el disco hay en youtube para que lo revisen bien spotify también instagram todas las redes photolog gracias colegas por sintonizar el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo o revivo choceros see you later colegas